Muy buenos días Ivón Ferreira, buenos días Jesús Nova, Josefina Capellán, Cundo Camarena y toda la población dominicana que sintoniza esta Z101, este gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Sigue siendo un error del expresidente Leónel Fernández tratar de conseguir fuera lo que no puede conseguir dentro del Congreso. Sigue siendo un error político, ahora él dice que irá a las calles si presentan reforma a la Carta Magna. Yo creo que la presentación de la Carta Magna o la presentación de la reforma a la Carta Magna tiene su procedimiento y hoy un periódico de circulación nacional, específicamente el periódico Hoy, dice que los diputados leonelistas dejan sesión en protesta por la militarización del Congreso. ¿De cuántos diputados estamos hablando? Estamos hablando de 21 legisladores, la minoría, la minoría, estamos hablando de la minoría que quiere imponerse ante la mayoría, que quiere contar con fuerzas ajenas o fuerzas aliadas. Y ayer hablaba en el caso de Luis Abinader y qué bueno que el periódico Diario Libre en su parte de buena tinta me da la razón. ¿Qué busca Luis en ese pleito? Yo lo dije ayer. ¿Qué busca el líder opositor en ese pleito? Está mostrando su alianza estratégica con Leonel Fernández. Una alianza para defender la Constitución para que no sea modificada. Y todavía los perremeístas no se han dado cuenta. Yo pregunto, ¿es la misma alianza para defender el tema del arrastre, señor Abinader? ¿Qué dice su partido como oposición en este país sobre el tema del arrastre? Que el tema es inconstitucional. El PLD ha recurrido para que se le reconozca en todas las provincias, en las 32 provincias, el tema del arrastre. Mientras que el PRM ha recurrido porque entiende que es inconstitucional lo que la Junta Central ha hecho. Yo le pregunto a Luis, si coincidiendo con Leonel Fernández en el tema de la no reforma a la Constitución, él coincide también en la defensa del arrastre. Porque el PLD, Leonel Fernández y Danilo Medina quieren que el arrastre sea en las 32 provincias. ¿A quién perjudica ese tema del arrastre? No es a Abinader en caso de que sea candidato presidencial. Lo que pasa es que eso es política. Y cuando se piensa en política, se tiene que dejar el empresariado de un lado. Ese es el grave problema. Ese es el grave problema. Y creo que Leonel Fernández está cometiendo un grave error. ¿Cómo es que cuando se piensa en política? O se piensa en una estrategia política, se tiene que pensar en el conglomerado. Y él se hace llamar el líder de la oposición. Y como líder de la oposición, usted tiene un grupo, un grupo político que lo sigue. Y quiere que ese partido se le reconozca el tema de la, por ejemplo, del no arrastre. De que el diputado no pueda arrastrar al senador. Porque entiende que le favorece al PLD. Mientras que Leonel Fernández dice lo contrario. Porque Leonel Fernández tiene muy claro de que como candidato presidencial, él necesitará diputados que arrastren a senadores. Con lo que está contrario Luis. Por eso la pregunta. Pero Luis no ha calculado eso. Inmediatamente ha reaccionado. Pero yo le voy a decir una cosa. Ustedes hablan de abuso de poder. Ustedes hablan de abuso de poder. La única diferencia en el año 1999, en enero. Para el tema de la Liga Municipal Dominicana. Era que el PRD tenía mayoría. Aquí ustedes son la minoría. Y los mismos bombazos que la policía hoy le tiró a los diputados de Leonel. Esos mismos bombazos le tiraron a los PRDistas. Ahí veo a Johnny Ventura. El caballo mayor. A Johnny Ventura, protestando por el respeto a la constitución. Y se olvida que en el año 99, le rompieron la camisa. Lo encueraron prácticamente frente a la Liga Municipal Dominicana. Esa misma policía que él está criticando hoy. Pero ¿quién mandó? ¿Quién dio la orden? Para que se le quitara al PRD la Liga Municipal Dominicana. Y se llevara a Amable Aristi Castro allí. ¿Quién le dio la orden? ¿Quién era el presidente de la República? Ese mismo que defiende la constitución hoy. Ese mismo que defiende la constitución hoy. Pero Luis Abinader, como líder de la oposición, no puede entender eso. Porque Abinader estaba aliado a Leonel Fernández en ese momento. No lo recuerdan los PRDistas, pero yo lo recuerdo. Que era un aliado estratégico de Leonel Fernández contra José Francisco Peña Gómez en el 96. Por eso hoy su alianza estratégica con Leonel. No me sorprende. Siempre hablo de la prudencia de Hipólito Mejía en este caso. ¿A qué tiene que jugar? Bueno, si la reforma constitucional es la que divide al PLD. Bueno, porque la reformen. ¿O acaso a Tuey de Camps con un 4%, un 3% como Hipólito Mejía decía en el 94, en el 2004? ¿No fue capaz de hacer perder la reelección? O un elemento, o un factor determinante. El presidente del partido con un 4%, que Guido Gómez Mazara y Hipólito Mejía y el grupo. Ah, eso tiene un 4%, no te preocupes. Y a Tuey mandó primero a votar por el diablo. O se nos olvida eso. ¿Pero por qué? El PLD prestó 14, 15 diputados en el 2002 para la reforma constitucional. Agudizó el problema en el PRD. Lo agudizó. Los dividió. Y esa división política expulsó al PRD del poder en el año 2004. ¿O se les olvida? Entonces, ¿a qué tiene que jugar un partido opositor, o un líder opositor inteligente, pragmático, a la división de ese partido? Pero vuelvo y repito, es que la minoría se quiere imponer a las mayorías. Ahora están convocando a miles de simpatizantes en el Congreso. Pero convoquen a sus legisladores. Convoquenlo. Lo que pasa es que son 21. Ustedes están contando con fuerzas ajenas. ¿Por qué se ha reducido? Y vuelvo y pregunto. ¿Dónde está el espacio de la negociación con el presidente? Vamos a suponer que el presidente no sea el candidato. Yo he mantenido aquí una posición. De que si no es Danilo Medina, el candidato es Leonel Fernández. Vamos a poner el caso de que sea Leonel el candidato presidencial. ¿Dónde está la brecha que ustedes están dejando? ¿Dónde está la brecha, la salida de emergencia que ustedes están dejando? Para una posible negociación con el gobierno. Porque ustedes están amenazando a todo el mundo. Y Leonel Fernández sabe lo que es amenazar en el poder. Por eso le entrega el poder a Danilo Medina. Por las amenazas constantes de Hipólito Mejía. De que lo iba a meter preso. A él, a Feli Bautista, a Víctor Díaz y al grupo. Inmediatamente llegar al poder. Y bajaron a Hipólito de un 60% a un 47% llevando a Danilo al poder. Abriéndole tres frentes a Hipólito Mejía y al Partido Revolucionario Dominicano. ¿O se nos olvida? Lo que pasa es que entregó el poder sin condiciones. Entregó el poder creyendo que él era un líder mesiánico. Entregó el poder creyendo que él era el Todopoderoso. Y enfrentó entonces al poder. Cometió el error de enfrentar al poder. Cuando vamos a enterrar un cadáver. Todos estamos gritando. Y ese es un ejemplo que le pongo a Leonel Fernández. Que creo que todavía está a tiempo. Cuando nosotros vamos a enterrar un cadáver al cementerio. Todos estamos llorando, gritando. Y todos estamos muy consternados con la familia. Hasta que dicen mezcla. Cuando los empleados del cementerio dicen mezcla. Todo el mundo se echa para atrás. Porque nadie quiere ir a acompañar al muerto. Trate de que no lo lleven al cementerio y lo entierren solo. Porque ahí hay un grupo agitando. Con su liderazgo. Con su pragmatismo. Ahí hay un grupo agitándolo a usted. Para que enfrente al gobierno. Y creo que va por mal camino. Porque ese gobierno lo tendrán ustedes que defender. En el caso de que sean candidatos. ¿O cuál es la apertura que ustedes están dejando? Ninguna. Ninguna. Ustedes ven a Guillermo Moreno. Para ponerle un ejemplo a Luis Abinader. Ustedes ven a Guillermo Moreno expresarse eso. No, porque a Guillermo Moreno le conviene como tercera vía. Como última opción. El desgaste del PLD. ¿Qué fue lo que dijo Luis, por cierto? Que ya se me olvidó. Bueno, él está considerando que es un abuso. Lo que se ha cometido contra los legisladores leonelistas. Ah. Entonces, usted no puede coincidir con el enemigo. Porque ese señor está llamado a que si no es Danilo Medina. Él sea el candidato. Además hay un tema. Pero usted no tiene que esperar que él sea candidato. Hay un tema que lo separa. No lo separa de usted. Lo separa de la base que le acompaña. Hay muchos compañeros ahí, señores. Para que ustedes lo entiendan. Que están montando una candidatura. ¿Cuánto cuesta montar aquí una candidatura senador? Mi querido amigo de Olio del PRM, por allá por la frontera. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta? Entonces usted está hablando, coincidiendo con una persona que está en contra de ese señor. Y en contra de los innumerables PRMistas. Yo pienso que Leónel Fernández está en un error enfrentando al gobierno. El Proyecto de La Comunicación. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta en contra de ese señor. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta? Gracias.